Buenas tardes, buenas tardes, mi gente de YouTube y todo el mundo. Aquí vamos a ver el procedimiento de crecimiento de cómo han avanzado nuestras perdices. Aquí le voy a mostrarle el entorno. Mire qué hermosura de entorno para que ellas se sientan en su hábitat natural y puedan familiarizarse con la naturaleza. Mire qué hermosura, señores, cómo están nuestras perdices, cómo van creciendo, cómo van cambiando su plumaje. Qué hermosura, mire, tal como ella le gusta con su hoja seca y estar siempre en el suelo. Porque estas aves les gusta pasar la mayor, vamos a decir un 95% en el suelo pasan ellas. Su postura siempre la ponen bien bajita, no le gusta tampoco alto. Mi gente, tengo inquietudes. Ahora me pregunto cómo saldrán nuestras perdices. Si saldrán perdices rojas o perdices caretas. No entiendo por qué me hago todas esas preguntas, por qué ya van haciendo unos cambios que no sé de qué especie nos saldrá. Estuve escuchando que en nuestra República Dominicana hay tres tipos de perdices. Creo que las rojas, una que tienen el caquito blanco, la cabecita como blanca y la otra no recuerdo. Y esas son mis preguntas. ¿Qué me saldrá? ¿Qué serán? ¿Y cuáles son nuestras perdices? Todo eso me lo hago mi gente. Bueno mi gente, aquí les dejo unos videos de cómo estaban las perdices cuando estaban recién llegadas y cómo han cambiado. Ustedes ven cuán pequeños estaban, cuán tiernos estaban. Y ahora están de manera diferente. Es para que ustedes puedan ver y puedan apreciar su crecimiento. A veces cuando uno está viendo unos pichones, uno no le ve el crecimiento porque uno lo está viendo todos los días. Pero cuando yo vengo a estos videos que ya son viejos, que ya fueron cuando llegaron recientes. Me doy cuenta cuánto han crecido nuestras perdices. Y digo, wow, cómo pasa el tiempo, van creciendo, van avanzando. Así que estoy muy feliz por todo el avance que tienen mis perdices. Pude ver cómo también ellas botaron la cola que trajeron cuando bebés. Y ya vienen con colitas ya más de adultas, más de adolescentes. Y van cambiando todo su plumaje. Están botando toda la pluma de bebés y están echando plumas nuevas. Yo sé que se van a poner mucho más lindas, mucho más bonitas. Bueno, mi gente de YouTube, aquí hemos llegado al final de este video. Espero que a ustedes les haya gustado, que se suscriban a mi canal, que comenten y le den me gusta. Y que sean parte del crecimiento de Aviario ETL. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!